Este es el juego de Smallbound, me dieron acceso anticipado al juego, es el primer build que ellos han sacado y tienen ahora la parte de phishing desarrollada dentro del juego. La idea de este juego es ir desarrollando más islas, más mundos y hacer un sim que es un simulador de vida donde puedes hacer diferentes actividades, hacer quests y desarrollar una economía dentro del juego. Vamos a empezar un nuevo juego y vamos a ver la primera parte de Smallbound. Lejamos nuestro personaje, tenemos solo dos personajes ahora, ya nos dieron un alfa de que puedes elegir diferentes skins y diferentes personajes y customizarlos en la versión más adelantada de este demo. Pero por el momento vamos a elegir a cualquiera de estos personajes. Podemos alejar y ver el pequeño mundo en el que estamos, así como esta isla tiene diferentes cosas que tú puedes hacer. La idea es ir desarrollando varios mundos para que tú puedas viajar e ir haciendo misiones. Aquí arriba podemos ver que tenemos la primera misión, que es ir a presentarnos con el Fisherman. Vamos a utilizar WASD para poder movernos, si te das cuenta, con F, la letra F, podemos nosotros interactuar con cualquier persona dentro del mundo. Vamos a acercar un poco más y podemos ver aquí el arte. Me encanta la voz, ese tipo de voces en los juegos y me parecen que son tan buenos. Tú te puedes imaginar lo que quieras. No te están narrando lo que está diciendo el diálogo, pero se siente como que tiene vida. Ok, ahora tenemos que ir a encontrar peces y pescar. Dice que después de equipar nuestro fishing rod, utilizando la tecla de ALT del lado izquierdo, si te das cuenta, con ALT del lado izquierdo, traemos este menú circular, donde van a ver diferentes herramientas en el futuro y podemos elegir la caña de pescar, que puedes ver que ya tiene el personaje aquí, para poder ir a pescar. Si te das cuenta, tenemos diferentes lugares para poder pescar y son estos que tienen los puntos morados, donde están estos peces. Para poder pescar, vamos a presionar el clic derecho, elegimos la opción de pescar. Si te das cuenta, tenemos algo que se mueve y tenemos que darle clic en el momento correcto, justo cuando está en este pedazo. Cayó en esta parte de acá, creo que está un poco afuera. Dice que ahora es momento de arrastrarlo de regreso. Aquí tenemos una barra que podemos mover dando clic y dice que tenemos que mantener este pececito que está acá, dentro de la barrita para poder pescar algo bueno. Dice que lo logramos, logramos pescar algo y que podemos ir a explorar un poco el mundo de Smallbound ahora. Y agarramos nuestro primer pescado y ahora dice que hablemos con Griswold. Griswold es la persona que tiene acá el símbolo de admiración. Eso quiere decir que esa es la persona de la misión. Y ahora nos pidió que la voy a mostrar cinco veces. También tenemos que hablar con Booker. Vean la cara. Ok, tenemos más peces, que es la parte que se acaba de desarrollar de este. Y tenemos a Windy también en la parte de acá. Vamos a ver cómo vea. Ok, y ahora tenemos un montón de retos que son todos de pescar. Tenemos que llevar 6 smallies, vamos a pescar en esta área de acá, clic derecho, y ahora con F o con clic podemos pescar acá. Logramos, y tenemos un smallie, y se dan cuenta es un pez que tiene la cara de un smallbaum. Toda la cara de los pequeños monitos que son de la marca de smallbaum. Logramos tener otro smallie, un último smallie, y logramos la misión de los smallies. Ahí está, tenemos los 6 smallies y le vamos a dar a Booker. Vamos a dar 6 smallies, me va a dar esto, creo. Ok, ya le dimos esto, vamos a hablar con Griswold, no sé qué está pidiendo Griswold. Y ahora tenemos que encontrar a 15 smallies. Dice Rainbow Fishes. Tenemos un mensaje en una botella. Abramos nuestro inventario para poder ver qué mensaje tiene la botella. Vamos a ver aquí todas las cosas del lado izquierdo. Y abrimos nuestro inventario, es una buena pregunta. Aquí. Mensaje en una botella. Vamos a usarlo. Dice estos símbolos significan algo, hay un patrón de ellos, pero simplemente no los puedo descifrar. Algo acerca de ellos parece cambiar, como que algo siempre se mueve en alguna forma. Debe haber algo por acá que no estoy viendo. ¿Ok? Pues el mensaje no nos decía nada que pudiéramos entender. ¡Gracias! 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 Tenemos los cinco. Se los vamos a dar a Windy. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que tiene un muy buen futuro en el juego. Me gusta que es súper tranquilo. Me imagino que la mayoría de actividades van a ser actividades relajadas, como poder pescar, como poder ir a cortar árboles, como poder sembrar cosas. Y después ir a explorar a diferentes islas, ya sea con amigos o diferentes lugares del mundo donde puedas obtener otro tipo de recursos. Y yo creo que el futuro es bastante grande. Y como vieron, definitivamente van a ver algunas partes del juego más adelante. es donde se va a poder sembrar algo. Y se dan cuenta que aquí tenemos algo bonito, no sé qué es. Y ahora le tenemos que hablar. Se llama Tunk. Otra vez ir ahora con Windy. Y oficialmente ya no tenemos nada más. más que hacer en la isla. Y esto concluye el demo de la parte del fishing de Smallbound. A mí me parece que el futuro del juego es súper bueno. Tenemos buenas gráficas, tenemos música relajante, tenemos actividades relajantes que poder hacer. Me imagino que van a haber dungeons. Un poco más de exploración, un poco más de recursos, vamos a tener un poco de farming. Vamos a tener seguramente construcción y otras cosas más divertidas que poder hacer en este mundo. Y todo disfrutando de excelentes gráficas, excelente música y algo bastante relajado. Y creo que es el tipo de experiencia que a mí me gusta. Me gustan mucho los RPGs donde tú puedes hacer cosas como de una forma más tranquila. Te puedes disfrutar casualmente del juego. Y sabiendo que es un juego web 3, vamos a participar de una economía interesante. Donde probablemente algunas de las cosas como los recursos que vamos a ir a obtener en este mundo van a terminar siendo un recurso valioso como un NFT. Cuéntenme en los comentarios qué les parece el juego de Smallbound y cómo ven el futuro del juego. Y si no jugarían si les dieran acceso al juego. Nos veremos en un próximo juego. ¡Gracias!